Si piensas que todo es muy raro en este mundo de mayores Nunca olvides que para cambiar lo tienes que dejar volar tus ilusiones Y si al levantarte cada día ves cosas que tú sientes que no son así Recuerda que la melodía que baila tu vida depende de ti Existe todo aquello que puedas imaginar, tan solo tienes que creer con fuerza Todo lo que desees a tu vida llegará, si no dejas que el miedo te detenga La fórmula no cambiará para que tú lo puedas ver Yo te estaré esperando siempre para cuando tú quieras volverme a ver Y aunque pienses que suenan mil canciones, te prometo que llenamos corazones Solo tienes que volar sin miedo para disfrutar La fórmula no cambia Y si al levantarte cada día ves cosas que tú sientes que no son así Recuerda que la melodía que baila tu vida depende de ti La fórmula no cambia La fórmula no cambiará para que tú lo puedas ver Yo te estaré esperando siempre para cuando tú quieras volverme a ver Y aunque pienses que suenan mil canciones, te prometo que llenamos corazones Solo tienes que volar sin miedo para disfrutar La fórmula no cambiará La fórmula no cambiará para que tú lo puedas ver Yo te estaré esperando siempre para cuando tú quieras volverme a ver Y aunque pienses que suenan mil canciones, te prometo que llenamos corazones Solo tienes que volar sin miedo para disfrutar La fórmula no cambia La fórmula no cambia